Hoy es triste e indignante ver cómo la inmoralidad pagana está influenciando con fuerza la vida de las personas y conquistando los pensamientos de los hogares. Y cada día que pasa se está volviendo más terrible, como es el caso de lo último que está haciendo una famosa actriz, muy famosa y penosamente también aclamada aún dentro del círculo cristiano, en donde acaba de promover algo totalmente impío y satánico, burlándose de Dios, de su palabra, de los límites puestos por Dios en su palabra, y atacando de esta forma la ética cristiana, conocida mundialmente como Zendaya, famosa por interpretar diversas películas conocidas como Doom o Spider-Man, una actriz admirada por las mentes jóvenes que incluso quieren ser como ella y creer lo que ella cree, y que esta vez está causando euforia mundial y a la vez indignación por otros por la reciente película estrenada llamada Desafiantes, en donde muestran a la película como una trama deportiva sobre el tenis, pero que de esta no tiene casi nada, sino pura propaganda de lo inmoral. Diciendo a los jóvenes que es normal tener un triángulo amoroso de inmoralidad, de carnalidad mundana, que esa es la moda actual, y que es esa la forma en que se deben identificar las jovencitas y los hombres, en donde según los críticos del mundo de esta película, dicen que presenta una de las actuaciones más llamativas de la carrera de Zendaya, y que es una película digna de seguir e imitar, y que todos la pueden ver, porque es casi para todo público dicen ellos, pero la realidad es que es solo promoción del erotismo y la vida ligera de inmoralidad. Ahora lo que causa más sorpresa es que muchos creyentes que se identifican como parte de la iglesia han tomado como ejemplo a seguir a esta actriz, incluso la admiran, y la ponen en un pedestal como ejemplo de cristianismo. Pero una cristiana, ¿acaso sería parte de este estilo de vida que promociona esta película? Creo que la Biblia es tajante con esto, pero para la actriz es todo lo contrario. Ella dijo, Me enamoré de la trama, del texto, era brillante, y a su vez me puso nerviosa por la dificultad de la tarea, ya que eran personajes complicados. La historia era divertida, pero no podía afirmar que fuese una comedia, y había tenis, pero no era un film deportivo. La sensación era que unía todo esto de manera hermosa, era algo terrorífico, tanto como estimulante y excitante. Y luego añadió algo perturbador. Me siento afortunada por trabajar en una época en la que en los rodajes se trata de forma mucho más sensible la filmación de secuencias sexuales. Es decir, ella está feliz en promocionar este tipo de contenido para todos los jóvenes que la siguen a ella. Y esto no es sorpresa, ya que ella también participó de una serie de televisión llamada Euphoria, que ocupó los primeros lugares en el ranking de audiencia. Pero que esa serie televisiva influenciaba toda la inmoralidad más terrible que podamos imaginar. Fue tanta la promoción de lo pagano, del heroísmo, del libertinaje inmoral, que ha sido limitada incluso en varios lugares. Pero para los productores de estas tramas, justifican su promoción, diciendo que aunque tengan cargas heróicas en varias secuencias, no muestran ninguna escena de forma explícita, sino que traslada la atención a otros momentos. Pero la realidad es otra, ya que según investigaciones, este tipo de contenidos abren la mente de las personas para ser atraídos a practicarlas y a tener la necesidad, incluso la ansiedad, de ser parte de esos eventos. Todo esto está generando dura polémica en el mundo de la televisión, por la continua promoción de la inmoralidad en los jóvenes de esta generación, y las consecuencias que van a traer en el futuro. Ya que lo único que irán buscando son las cosas superficiales de la vida, pero sin paz, ni el verdadero amor que podrían tener en sus vidas. En donde incluso ponen de ejemplo a la misma actriz, en donde ha confesado que la fama no le hace feliz. Ella dijo, ni siquiera puedo disfrutar las cosas que me pasan. Ahora, muchos están considerando la cristiana y parte de la iglesia, pero la verdad es que ella nunca ha declarado serlo, sino más bien. En entrevistas ella dijo lo siguiente, es importante mantenerse firme y conectada con algo más grande que nosotros mismos, haciendo referencia a un tipo de espiritualidad y a la vez incitando al crecimiento interior. Palabras comunes que son parte de esta nueva religión de esta era, que busca unificar deidades y que nos dicen que todos los caminos conducen a Dios. Ella dijo, es importante tomarse el tiempo para entenderse a uno mismo y encontrar un sentido de propósito. Aclarando aún más la visión que tiene con respecto a este tipo de nueva religiosidad universalista. Más aún, viendo a la actriz apoyando a todos los movimientos antibíblicos que han tomado fuerza en este tiempo. Ahora, no cabe duda que en la actualidad están presentándonos a diversos personajes como cristianos, para poner los ejemplos en nuestras vidas e incitarnos a hacer lo que ellos hacen. Y muchos de los creyentes están siendo atrapados en esto, y al final, dejándose seducir por las cosas del mundo para ser entretenidos por eso. Como es el caso de este tipo de películas, que está cautivando a millones de jóvenes el día de hoy. Y con eso, no se dan cuenta que se están alejando del principio cristiano, en donde ya no les preocupa una moral bíblica. No nos importa la mayor parte de lo que Dios tiene para decir, sino que estamos actuando de acuerdo a la filosofía de la conveniencia o el pragmatismo secular. Atraídos por lo banal y secular. Y de esta forma, estamos renunciando fácilmente a nuestras conciencias, a nuestras convicciones, alejándonos de los estándares bíblicos. Y lo asombroso de esto, es que parece que a nuestra sociedad le queda poca conciencia, poco sentido de culpabilidad. Y estos estándares seculares, se están infiltrando con fuerza en la iglesia. Porque cuando surge algo en el mundo, lo estamos siguiendo. Si el mundo quiere un movimiento de música rock o perreo, la iglesia contemporánea lo está copiando. Hemos transigido con el mundo durante mucho tiempo, y muchos están tan sumergidos en ese punto de vista materialista, en ese estilo de vida, en donde existe muy poca chance que ni siquiera podamos comprender lo que una vida sin concesiones realmente significa. Decimos que debemos separarnos del mundo, pero no somos capaces de definir lo que esa separación significa, porque nuestro cerebro ha sido lavado por el sistema. Muchos han aceptado los patrones del pensamiento del mundo, han aceptado las actitudes del mundo, han aceptado la moralidad del mundo, y todo este tipo de contenido, y todo ese tipo de películas, ya no les parece nada normal. Pero la escritura dice que hagamos exactamente lo contrario. El enfoque de Dios a su pueblo es que debemos vivir separados del mundo. Cuando Dios diseñó la nación de Israel, él también diseñó su manera diaria de vivir, de vestirse, de comer, de conducirse en su rutina diaria. Y eso lo hizo para protegerlos, para prevenirles de mezclarse con los paganos. Y Dios ha hecho lo mismo para todo su pueblo. Tenemos un estándar que no puede ser compatible con el mundo. Por eso dice la Biblia. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Dios dice que él es intransigente, y que su pueblo, para poder manifestar que también lo es, no debe hacer ninguna concesión. Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago dice que no podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo. Porque Dios nos llama a separarnos. Y a menos que vivamos una vida separada, estamos destruyendo nuestra adoración y servicio a él. Por eso Hebreos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Es decir, Jesús es el modelo, y Dios nos llama a esa vida, a ese compromiso. Moisés hizo ese compromiso a vivir una vida separada. Lo vemos en Hebreos 11, en donde nos dice que Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés eligió a Dios antes que al faraón. La pobreza en la voluntad de Dios, antes que la riqueza fuera de su voluntad. La voluntad de Dios, antes del tesoro de Egipto. Y el rey David hizo también el mismo compromiso. El Salmo 119 nos dice, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo hasta el fin. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Dios quiere de nosotros que entreguemos toda nuestra vida a Él. Y también, tomar una posición de carácter sin concesiones, para vivir en los principios de la palabra de Dios, y compartirle en amor y misericordia a todos los que podamos, orando por los que aún no conocen de Dios. Orar por esta actriz, para que si Dios quiere, puedan recibir el perdón, y conocer la verdad de su palabra. Gracias. Gracias.